Vamos a hablar de algunos temas asociados a la política que lidera el señor presidente Lenín Moreno. Partiendo de un hecho, el día de hoy, a las 12 horas con 15 minutos, el presidente Moreno va a posicionar a los nuevos ministros de su gabinete. La semana anterior que hubo gabinete ampliado en baños de Aguasanta, provincia de Tunguragua, ya participaron en esa reunión la nueva ministra de Educación, Monserrat Kramer, el nuevo ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, y el nuevo ministro de la Producción, Iván Hontaneda. Pero claro, hay expectativas porque tuvimos el lunes, en el inicio de esta semana, en esta mesa de trabajo presente, a Adrián Bonilla, quien la semana anterior anunció su renuncia, su salida de Cenecit. Vamos a conocer si el día de hoy van a posicionar a su reemplazo. También el tema del Ministerio de Salud, que está pendiente por la renuncia ya confirmada de Verónica Espinosa a esa cartera de Estado. Doctor Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, tiene la gentileza de atender esta invitación de este espacio de noticias. Señor secretario, bienvenido. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Gracias por la gentileza. A ver, ¿a quiénes van a posicionar hoy? Aparte de los tres mencionados que ya participaron en el gabinete ampliado la semana anterior. No debería adelantarme a la noticia, digan ustedes. Hoy se va a posicionar a las 12 del día a siete personas con rango ministerial. Los tres que dijo, se va a nombrar alguien en Cenecit, alguien en Salud, también se va a nombrar el presidente del directorio de EMCO, que es quien maneja las empresas públicas. ¿Qué pasó con el nuevo gerente también? ¿Qué pasó con el nuevo gerente también? Renunció la persona. ¿Pero qué ocurrió? ¿Cuál fue la razón? Tuvo un problema familiar. ¿Tres días duró, no? Menos, creo. Tuvo un problema familiar la persona que había inicialmente sido seleccionada, y hoy día va a haber un cambio de esa persona y va a ser nombrado ya definitivamente. ¿Ministro de Salud definitivo o encargado de lo que se va a nombrar hoy? Eso es parte de lo que a las 12 se va a develar. Hombro mujer. Se abre el telón. Pero adelante nos da el hombro mujer. Se da cuenta. Me van a hablar si es que les adelanto los temas de los ministros. Oiga, secretario, sobre ese tema, si son ya definitivos o encargados, nosotros hemos hecho una serie de comentarios durante estos días. Digamos, ¿le hace bien al Ejecutivo mantener funcionarios que no son ratificados en el cargo? O incluso a ellos por el tema de las políticas que deben ejecutarse, las decisiones que deben adoptarse. ¿No sería lo mejor definir ya quiénes van a estar al frente de esas secretarías o ministerios? Todos los casos son particulares en sí mismos. Hay que analizar tema por tema. Hay ministerios particularmente complejos y hay ministerios en los que hay que tener cuidados específicos. No por mucho madrugar amanece más temprano. Yo soy de refranes de los abuelos. Y si es que todavía no hay nombres que satisfagan la política pública que el presidente quiere dar a ciertos ministerios, entonces se tienen que encargar los ministerios hasta encontrarlos. En el caso de transporte y obras públicas, ¿se va a ratificar, Aurelio Hidalgo, por toda esta polémica que se ha desatado alrededor de la publicación de la fuente y los supuestos aportes a la campaña de Alianza País? Una publicación que no tiene ni pies ni cabeza. Una publicación que ha sido negada por los supuestos aportantes. Una publicación que además no tiene ningún tipo de respaldo periodístico, como es más o menos costumbre en quien hace ese tipo de publicaciones. El ministro es el ministro Aurelio Hidalgo y él sigue cumpliendo sus labores. Corrígame si estoy equivocado. Creo que es la primera vez que le escucho refiriéndose así a las publicaciones. ¿O usted ya ha sido crítico sobre estas publicaciones? Creo que es la misma línea que siguió cuando sacaron lo del laberinto offshore. Lo que pasa es que yo lo que creo es que los periodistas tienen el deber de hacer su trabajo y decir las cosas en firme, pero no les tengo que decir. Ustedes son periodistas profesionales. Un periodista tiene que contrastar y tiene que demostrar lo que está diciendo. No se trata de hacer opinión. Si es una columna de opinión pueden decir lo que les dé la gana, pero si están haciendo un reportaje, ese reportaje tiene que venir con respaldos, con respaldos que demuestren que lo que ustedes están diciendo es verdad o habiendo cotejado la fuente. Yo repito, es clase 101 de periodismo. Para los periodistas, los que no son periodistas, eso sí ya es otra. Oiga, yo discrepo con la primera parte porque no es que uno pueda decir lo que le dé la gana. Uno tiene que ser responsable de lo que dice. Yo siempre defiendo yo ese concepto de la libertad de expresión con responsabilidad ulterior. El tema del Ministerio de Salud, doctor Juan Sebastián Roldán, ¿se convirtió en una complicación por la situación tan difícil que en los últimos tiempos se empezó a enfrentar Verónica Espinosa en esa cartera de Estado? No, no, las personas cumplen su momento. Verónica fue una muy buena ministra. Verónica fue ministra durante mucho tiempo. Manejó ese ministerio, que es un ministerio bastante complejo, en buenas condiciones. Y después creo que todos los ministros tenemos periodos de maduración y tenemos que salir cuando tenemos que salir. ¿Ella cumplió un ciclo ya? Sí, ella lo ha dicho. No sale por las complicaciones más recientes, que incluso ella está haciendo materia del trámite de un periodo de juicio político en la Asamblea. Sí, muchos de los ministros tenemos juicios políticos, muchos de los ministros enfrentamos juicios penales. Es parte consustancial de este cargo. No porque haya personas que quieran hacer un juicio político, el gobierno toma decisiones o no. El presidente de la República creyó que se cumplió un ciclo y agradeció a los ministros y lo va a hacer hoy día agradeciendo el ministro. Por el ministro Verónica hizo un buen trabajo en el Ministerio de Salud. Hay personas, por supuesto, que no están de acuerdo con esto, tienen el derecho de hacerlo. Y nosotros como gobierno tenemos la satisfacción de haber tenido una buena ministra en una cartera tan compleja. ¿Va alguna delegación en el exterior? Porque muchos estaban especulando sobre que el presidente le va a premiar con... No que yo sepa. Y al mismo tiempo, no sé, son criterios distintos. Una persona que ha estado varios años en el Ministerio de Salud es una persona que perfectamente podría cumplir una misión fuera. Yo no he escuchado de ninguna manera que vaya a ninguna misión, pero no me parecería mal que represente al Ecuador desde el conocimiento que ha adquirido en el Ecuador haciendo un buen trabajo. Señor secretario, ¿cómo está analizando el gobierno esta particular situación por la que está atravesando el Consejo de Participación Ciudadana? Con la presidencia de José Carlos Tuárez, este personaje tan folclórico, digamos, muy característico además de la política ecuatoriana, ¿no? Pero está atravesando unas horas bastante complejas. ¿Y cómo se está analizando, cómo se está procesando eso dentro del Ejecutivo? Cuando usted hace preguntas así, yo pienso si tengo que responder lo que creo o lo que debo. Y tengo que responder lo que debo. Nosotros respetamos a los otros poderes del Estado y esos poderes tendrán que responder por ellos mismos respecto del tema. Hay un intento de enjuiciarlo políticamente a Tuárez en la Asamblea Nacional. Es una iniciativa de Fabricio Villamar de Creo. Pero para que eso ocurra deberá contar con el respaldo del bloque de gobierno. Y es el bloque de gobierno el que tendrá que responder al respecto, no el Ejecutivo. Nosotros respetamos lo que hacen los poderes del Estado, tanto el Consejo de Participación como la Asamblea. Y todos nosotros somos sujetos a juicio político de cometer errores que los asambleístas crean que ameritan que respondan a que tengamos que salir. Sin pretender que se inmiscuye en otra función del Estado. Pero el Ejecutivo mira con especial atención y con preocupación lo que está pasando en el Consejo. El Ejecutivo respeta los otros poderes del Estado y el Ejecutivo... El Ejecutivo mira con atención lo que significa ser parte de un poder del Estado. Que esto es fundamental. Quienes somos representantes de los ciudadanos, tanto por elección popular como por delegación. Por ejemplo, en mi caso del Presidente de la República, tenemos que entender que nosotros somos, al fin y al cabo, un espejo en el que se va a mirar la sociedad. Y lo que nosotros esperamos, y el Presidente de la República de ejemplo todos los días, es que ese ejemplo es un ejemplo de comportamiento diario. Ojalá todos estemos a la altura de ello. Ustedes, como gobierno, ya tienen una posición oficial sobre la intención de un segmento de la clase política y de la sociedad de impulsar o la desaparición del Consejo o la modificación de sus atribuciones. Por ejemplo, la atribución nominadora que regresa a la función legislativa. ¿El Ejecutivo tiene ya una posición como gobierno sobre esto? El Ejecutivo tiene abierto un acuerdo nacional. En ese acuerdo nacional, una mesa de democracia. De esa mesa de democracia soy yo el responsable político. E Iván Granda, el secretario técnico. ¿De eso ya se ha hablado en esa mesa? En esa mesa tenemos tres temas de discusión. Este, la reforma electoral. Me refiero a este por cuáles son los roles de las personas de los poderes del Estado. El segundo, la reforma electoral. Y en tercer lugar, la lucha contra la corrupción. ¿Y qué modificaciones se tienen que dar para poder recoger la plata de la corrupción lo antes posible? Este tercer tema es un tema que no se ha discutido. Y nosotros como Ejecutivo respetaremos el camino de la mesa para tomar una decisión al respecto. Me pide un oyente que le pregunte si dentro del radar de las modificaciones del gobierno está un cambio en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. ¿O se va a ratificar al señor Javier Torres que está como ministro? Ese es uno de los ministerios que va a cambiar hoy día. ¿Ya? ¿Pero ministro titular o encargado de lo que van a hacer? Hoy día va a haber un ministro titular y Javier va a apoyar al gobierno desde otro espacio, pero hoy día va a haber un cambio de ministro. Correcto. Ahí ya nos develó otro cambio. A ver, entonces, siete les dije. Ok. Producción, cultura, educación, Cenecit, salud, que va a haber un cambio. Vivienda. Vivienda y EMCO, ¿no? Ahí están los siete. Sí. Ahí están los siete. ¿Y hacia dónde va el gobierno en el segundo semestre del año? Ha comenzado y el segundo semestre del año coincide en el inicio del segundo semestre con estos cambios que serán oficializados hoy por el presidente Moreno. ¿Hacia dónde va el gobierno en el segundo semestre, señor secretario? El presidente anunció en el informe de la Nación que hay distintos momentos y distintos ritmos. Nos repite todo el tiempo que todo se tiene que hacer a su debido tiempo y sobre esa base es que hoy los ministros que trabajamos en las distintas carteras tenemos que entender cuál es ese ritmo. Se tiene que imprimir un ritmo distinto. Inicialmente había un ritmo de cambio. Yo no estaba en ese momento cuando el gobierno todavía tenía cercanía con el correísmo. Eso se fue rompiendo poco a poco y hoy día ya es un gobierno que políticamente tiene distancia total de lo que fue el correísmo y los últimos diez años del correísmo. Y al mismo tiempo ya tiene un enfoque específico con la certeza de cómo estaba la economía. La buena noticia es que no se ha parado. Ya se han entregado 30 mil viviendas en el país, que no es poco. No es la meta de 300 mil, pero son 30 mil. Esperamos que solo este año terminemos entre 60 y 80 mil viviendas ya entregadas. Y con el nuevo ministro esperaríamos los próximos dos años acercarnos pronto a la meta de vivienda. Porque el presidente lo que repite todo el tiempo es que eso permitiría que los ecuatorianos tengan un espacio propio, un lugar en el que vivir. Tenemos este refrán que, como les digo, estoy lleno de refranes de mis abuelos, para tener un lugar en el que caernos muertos, ¿no? Un lugar en el que tener la certeza de que es nuestro lugar, nuestro espacio, el núcleo familiar. Y por eso le ponemos tanta importancia a una cartera como la de vivienda. En las últimas horas y en esta semana se ha tomado de parte del gobierno una decisión política que me parece es, digamos, lo que correspondía. Que era tener presencia del Estado en una zona que se estaba volviendo muy conflictiva, que es la de Buenos Aires, en la parroquia La Merced, en el Cantón Urcuquín, la provincia de Imbabura. No sé si nos puede brindar información, lo último que tenga, de los resultados después de la intervención de la policía y las fuerzas del orden ayer. Quisiera hacer simplemente una recapitulación de qué es lo que ha pasado con respecto a la minería ilegal y minería ilegal. La discusión en los últimos años en el Ecuador se ha centrado entre los ambientalistas y los mineros de si sí se tiene que hacer minería o no se tiene que hacer minería. Y creo que Buenos Aires es el ejemplo exacto de que la discusión no es si minería o no minería, sino minería ilegal o minería ilegal. Aquí la discusión es si es que nosotros vamos a poder controlar ambientalmente, en términos de seguridad y en términos económicos, la minería, o si nosotros vamos a tener que enfrentar lo que enfrentamos ayer. Ayer la ministra del Interior y el ministro de Defensa, con el jefe del Comando Conjunto y el comandante de la Policía Nacional, anunciaron que entraban 2.500 uniformados a desalojar Buenos Aires. ¿Por qué era fundamental desalojar Buenos Aires? Y es porque se había vuelto una cuna de delincuencia y de criminalidad. Y estamos hablando de que había en ese lugar, en épocas, y es que iban a variando hasta 10.000 personas. 10.000 personas. Una localidad de 2.000. Una localidad que abajo tiene 2.000, en un lugar que se llama además la ciudad de Plástico, y en una mina que estaba extrayendo oro todos los días. Ustedes entenderán que si habían 10.000 personas, se estaba extrayendo oro, ahí había narcotráfico, lavado de activos, trata de mujeres, prostitución. Porque la diferencia entre la minería legal y la minería ilegal, que es la discusión final, es que nosotros, a la minera más importante que tiene este país, que el 18 de julio va a ser su primera exportación de oro legal, le hemos cerrado dos veces. El gobierno nacional ha suspendido las operaciones de esa mina dos veces, por temas ambientales y por temas laborales. Pero eso se cierra con un papel, Alexis, eso es lo fundamental. El ministro envió un papel y se cierra la mina, hasta que se cumplan los estándares ambientales, laborales, etc. Ayer, para cerrar la mina, hubo que poner 2.500 personas, 2.500 operativos altamente armados por si había bala de vuelta. ¿Por qué también hay grupos armados? Por supuesto, porque ahí nosotros encontramos a tres de los compinches del Huacho, hace un año. Pero claro, entrábamos, salíamos, entrábamos, salíamos, y ahí de lo que se trata es de desalojar definitivamente la zona y no permitir que vuelva a suceder. Por eso lo fundamental es tener una política minera, que es lo que ya se presentó, tener un catastro minero y tener concesiones mineras claras para que sean las empresas serias del mundo. Las empresas más serias del mundo, las que cumplan con los estándares ambientales, las que cumplan con los estándares de seguridad y las que le den el dinero lo que merece. Aquí, así hace un momento, en una televisora del país, una correlación, nosotros encontramos el Tesoro de Atahualpa. Eso es lo que hay en este lugar. En Buenos Aires, para que ustedes entiendan la diferencia, en una mina normal de oro, se extraen 4 gramos por cada tonelada. En la de Buenos Aires hay 200 gramos por cada tonelada, 200 gramos. Por eso sucedió lo de mascarilla, que recordarán ustedes. Entonces, sacaban tierra en camionetas, no respetaban lo que hacía la policía y ahí se dio ese muy lamentable hecho. Aquí lo que nosotros no podemos permitir es que se contamine una zona con la delincuencia. Y este gobierno ya, los ecuatorianos saben que el presidente se caracteriza por tomar decisiones valientes, difíciles, sin importar las consecuencias políticas que estas puedan tener. Esta decisión no tardó demasiado, señor secretario. Había que hacer un trabajo de inteligencia lo suficientemente cuidadoso, porque si se entraba antes con 10 mil personas, niños, mujeres, jóvenes, corríamos el riesgo de que se dé una balacera. En una balacera con 10 mil personas, imagínese usted lo que podía suceder. Y por eso la Policía Nacional, en un trabajo responsable y cuidadoso, hizo un trabajo de inteligencia para que ayer, si bien hubo enfrentamientos con bombas lacrimógenas, por suerte no tengamos que lamentar bajas de ciudadanos civiles, cuando eso muy fácilmente pudo haber sucedido. ¿No hubo enfrentamientos armados de grupos delincuenciales en la zona? No hubo ayer. No hubo ayer y esa es la buena noticia. Ayer la Policía pudo hacer un trabajo pormenorizado con un gran trabajo de inteligencia y ahí está la demostración de que tenemos una gran Policía Nacional haciendo el trabajo que le corresponde. Ahora, el tema es no perder el control, ¿no? Entonces, ¿va a haber una permanente presencia de la Policía? Sí, no solamente eso, sino también que se van a cortar todos los mecanismos de interrelación entre estos grupos criminales y la población de Buenos Aires. Para que ustedes entiendan y la ciudadanía nos comprenda, estamos hablando de una montaña muy empinada, algo parecido como si estaríamos hablando del Hílaló. Y en la punta del Hílaló es donde se estaba sacando el oro. Para poder llegar allá, habían más de 200 poleas funcionando. Calculamos para que ustedes entiendan que cada polea transportada, cada paso de la polea costaba un dólar. Y los dueños de las poleas más o menos hacían 500 mil dólares a la semana. 500 mil dólares a la semana. Imagínense de lo que estamos hablando, ¿no? Con oro ahí vinculado al narcotráfico, la prostitución otra vez. Y por eso lo que estamos haciendo es destruyendo las poleas, tomando la maquinaria que se esté procesando. Y por último, lo que nos comentó la inteligencia policial, y ayer lo corroboró, es que ya ni siquiera estaban sacando material en bruto, que es lo que sucedía antes, sino que habían llevado una procesadora de oro para hacer lingotes en la punta de la montaña. Ustedes se imaginan lo que estamos hablando. Y habían industrializado ellos. Siempre en una lógica artesanal, pero habían industrializado. Eso es lo que se va a entregar a los jueces para que, en su momento, sea destruido por la Policía Nacional. Y con eso nosotros esperamos romper ese problema. Sin embargo, el problema no es Buenos Aires. El problema es la minería ilegal. Porque, ¿cuándo se desplazan a Buenos Aires los mineros ilegales? Cuando se les saca de la provincia del oro. Hace dos años, este mismo gobierno. Cuando ya casi los pueblos de Saruma... ¿En el sector de Saruma era en el oro? Y había problemas serios que podían llevar a un desastre natural. Se les desplaza de ahí y van a Buenos Aires. Y ahora, me imagino, tratarán de ir a otros lugares. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. Por eso necesitamos rápidamente tener concesiones abiertas, públicas, en concursos notorios para la ciudadanía. De tal manera que no corramos el riesgo de que esto se suceda. Es decir, no podemos permitir que la discusión sea si minería o no minería cuando la minería existe. Y cuando nosotros nos pasamos discutiendo entre Estado y ambientalistas y minería o no minería, los mineros ilegales, que son delincuentes al fin y al cabo, están poniendo prostitución, explotando a la gente, lavando dinero. Y por eso el Estado lo que entiende es que aquí la discusión no es minería o no minería. Lo que nosotros entendemos es minería legal versus minería ilegal. En el sector de Buenos Aires hay cómo legalizar la actividad minera. Si es que hay concesiones abiertas, sí. Por eso es que lo que nosotros hemos hecho es plantear una política minera como gobierno para que los pequeños mineros, que no es lo mismo que los mineros artesanales, los pequeños mineros puedan pedir autorizaciones y con autorizaciones trabajar. De eso se trata. Que las personas que conocen esa profesión puedan pedir autorizaciones en un catastro abierto y no necesiten caer en manos de los criminales. El gobierno, señor secretario, Juan Sebastián Roldán, ¿tiene alguna posición sobre la detención en los Estados Unidos de un exfuncionario de Petroecuador, el señor Raúl de la Torre? Al gobierno le corresponde respetar a la justicia y esperamos que esa justicia haga lo necesario para develar lo que haya sucedido. Ayer la ministra publicó en su cuenta de Twitter el porqué de la presencia de policías acompañándole a quien además sería sobrino del contralor Pablo Sely. Entiendo que es un pariente lejano, no es sobrino, no es hijo de ninguno de sus hermanos, entiendo que es hijo de una prima al respecto del contralor. Si han intentado hacer una telenovela particular al respecto del tema, ¿no es cierto? Nosotros los seres humanos, ustedes y nosotros queremos y apreciamos mucho a nuestros parientes, pero no podemos responder por ellos. Peor por un primo o sobrino segundo, eso no puede ser. Y en segundo lugar la ministra fue clara con respecto a cuáles eran los elementos que habían permitido que el señor tenga una persona de seguridad. Pero tenía persona de seguridad porque se decía que era un policía que estaba de vacaciones y que lo acompañó a... Exactamente. Esto que dijo la ministra, esa persona estaba franca, había viajado en un proceso de personal de vacaciones, no estaba cumpliendo un trabajo oficial. Lamentablemente, como funcionan los corrillos de las redes sociales desde los troles anónimos, decían que eran tres policías oficiales que se estaban acompañando. Eso es falso. Es una pena que las redes sociales en lugar de volverse un mecanismo de comunicación serio terminen siendo los resguardos de los cobardes que no pueden dar la cara para hablar y que terminen siendo robots los que hablan por esos cobardes. Y por eso hay una corriente, de alguna manera interesante también, que pone sobre el tapete la necesidad de empezar a regular redes sociales. ¿Cuál es su interpretación sobre esa propuesta? Lo que hay que hacer es cuidar que suceda lo que sucede con el terrorismo, ¿no? Cuando ustedes, Alexis y Fabricio, son críticos con nosotros como gobierno, lo hacen con nombre y apellido. Ponen su cara y ustedes, por tal razón, esto que usted decía hace un momento, Fabricio, yo respondo responsablemente por lo que yo digo. Igual que yo, Juan Sebastián Roldán, pongo la cara y respondo por mis palabras. Lo que hay que lograr es que las redes hagan algo similar. Es decir, esta lógica de poder ocultarse detrás de robots permite que digan lo que sea, que prendan el ventilador y echen lo que sea necesario. Y eso no le cedían a la ciudadanía. Lo fundamental es que, en el marco del respeto a la ley y en el marco del respeto a las personas, seamos duros con las ideas, suaves con las personas y pongamos la cara para dar la cara en los distintos espacios. Secretario, ustedes cometieron un exceso con Olavini. Le pregunto esto, ¿por qué? Porque a raíz de una declaración de funcionarios del gobierno, una vez que es desalojado de la embajada del Ecuador en Londres, Julian Assange, es detenido este ciudadano sueco cuando estaba saliendo del país. Y Olavini da una entrevista en esta semana a un medio digital, a Hekiel City, a quienes les dice, yo tenía en la cárcel más miedo del gobierno que de los privados de libertad. Y al mismo tiempo, dicen, esa misma entrevista que también leí ayer, por ejemplo, ese es un medio de comunicación crítico con nosotros y serio. Ese es un medio de comunicación. Pero ya voy, siente gente seria que pone la cara. Eso es lo que se espera, ¿no es cierto? Entonces, es una muestra de a dónde deberían ir las redes para ejemplificar a lo que voy. En la entrevista, sí, el señor dice que tenía temor del gobierno y al mismo tiempo dice que nunca su vida corrió peligro. Es decir, es una posición del personal del señor. Nosotros, como gobierno, lo que hicimos es entregar los elementos probatorios que teníamos a la fiscalía. Y fue la fiscalía independiente la que tomó la decisión de plantear un arresto preventivo para que el señor no se vaya. Y fue la justicia también la que le dio un habeas corpus. Es la demostración más clara de que en Ecuador existe independencia de funciones. Pero después de 72 días preso sin que se le haya podido comprobar nada. Eso le corresponde responder a la justicia. Nosotros, como gobierno, nos corresponde entregar todos los elementos probatorios que encontremos. Lo haremos en todos los casos. Será la justicia la que decida lo que tiene que hacer. A nosotros no nos tiene que temblar la mano como gobierno de entregar cualquier elemento de posible preocupación sobre cualquier ciudadano, sea ecuatoriano, sea extranjero, sea quien sea, porque es la forma de defender al resto de los ecuatorianos de un posible cometimiento de un delito. Ministro, dos cosas finales en honor al tiempo para cerrar. Lo uno, ¿está ya o hay alguna fecha o una previsión de cuándo van a enviar a la Asamblea tanto la reforma laboral quanto la posterior reforma tributaria? No hay todavía una fecha. Se está discutiendo internamente. Es parte también de la discusión de las mesas. La mesa de competitividad está discutiendo los dos textos y nuestra intención es que sea un documento lo más consensuado posible, tanto con los miembros de la Asamblea como con los miembros de la sociedad, para que esperemos tener un acuerdo como país. Las buenas noticias han sido que el Ecuador en términos de prosperidad y economía cada vez mejora los índices a nivel mundial, mejoramos la inversión en el país y es la muestra de que en conjunto los ecuatorianos, de la mano de un gobierno responsable, podemos salir adelante aún de las peores crisis. Mejoramos la inversión, pero tenemos unas previsiones de crecimiento económico muy conservadoras. Lo que pasa es que este ya no es un Estado que está dilapidando el dinero. Lo que está haciendo el Estado es trabajando en conjunto con el sector privado para que sea el sector privado el que ponga el dinero. El año pasado ya tuvimos, en el 2018, el mejor número de inversión extranjera de la historia del Ecuador, 1.400 millones de dólares. Nunca había habido mejor inversión extranjera. Y esto responde a la tranquilidad, a la confianza, a la seguridad jurídica. Y también al control del Ecuador responsablemente de los temas laborales, de los temas tributarios. Correcto. Lo último, ¿le preocupan las cifras de las encuestas últimas? ¿Cuáles encuestas? Perfiles de opinión, Sedatos, Click, que algunas han sido difundidas en estas semanas. ¿Será que nos tenemos que preocupar por las encuestas que responden a los políticos? Los políticos responsables hacen lo que tienen que hacer, aun cuando eso pueda tener un costo político. Y sin duda alguna, hemos tomado decisiones muy difíciles que nadie se había atrevido a tomar, como por ejemplo, quitar el subsidio a la gasolina extra. Eso afecta a los gobiernos. Sin embargo, afecta a los gobiernos, pero beneficia a los bolsillos de los ecuatorianos. Y nosotros pensamos en el futuro de la prosperidad de los ecuatorianos y no en lo que mañana tenga que ver con nuestra popularidad. En nuestros números, esos números no reflejan lo que dicen estas otras encuestas. Ustedes recordarán que la primera que usted citó era muy consuetudinaria al gobierno anterior. La segunda muy consuetudinaria al excandidato opositor del gobierno. Tienen derecho a decir lo que crean. ¿Pero quién es aliado o no es aliado? ¿Quién es aliado? ¿Lazo? No. No. Nosotros no somos aliados de Creo y no somos aliados de Guillermo. Guillermo Lazo. Lo respetamos políticamente como respetamos a todos los actores políticos. Aún a los correístas, con todo lo que nosotros diferimos. Yo mismo llamé a invitar a un miembro del correísmo a ser parte de la mesa de democracia porque a nuestro criterio el diálogo se hace entre los distintos. ¿Y aceptó o no? No, por supuesto que no aceptó. ¿Cómo va a aceptar dialogar? Si no han dialogado en 10 años, van a comenzar a dialogar hoy día. No han saber cómo comenzar. Oiga, lo ultimísimo, Horacio, lo ultimísimo, en pocos segundos. Y ojo que hoy día no les he golpeado. ¿Se da cuenta? Pues se me sale. Se me sale. Sí. El gobierno va a enviar nuevamente a la asamblea esas dos leyes que fueron derogadas por error con la aprobación de la ley del adulto mayor. ¿Han analizado este tema? Es parte de la discusión hoy día. Es parte de la discusión en conjunto entre el gobierno con la Asamblea Nacional. Porque poco se ha hablado de esto y son dos leyes derogadas. Y son temas delicados. No son solamente leyes, son artículos delicados en términos fiscales. Son las cosas que hay que depurar en el trabajo conjunto y respetuoso que hay que tener entre el Ejecutivo y la Asamblea. Y aquí un tema fundamental. Cualquier modificación de la Asamblea que tenga que ver con el tema fiscal tiene que ser discutido con el Ejecutivo porque el problema es que no es el dinero del presidente, no es el dinero del gobierno, es el dinero de los ecuatorianos. Entonces, cuando se toman decisiones sin cuidar el ámbito fiscal, quienes se comprometen y quienes se complican son los ciudadanos. Yo sí le voy a llevar por el camino del mal al final de la entrevista, secretario. Ayer Salvatore Foti publicó un artículo en Diario La Hora que lo tituló Moreno está correizando al país. ¿No se equivocaron de estrategia en este permanente golpe que se da cada semana al correísmo y al expresidente Correa de elevar la imagen de alguien que está por fuera del país, que está por fuera de la escena? Es que no se trata de una discusión de si es que la estrategia lo permite o no. Se trata de cincuentas que robaron por todos lados, todos los días, en todos los ministerios. Y ahí hubo impunidad total y tenía la justicia en sus manos y todos los poderes en sus manos. Y no lo denuncias, eres cómplice pues. Aquí la discusión no es una discusión estratégica. La discusión es una discusión de verdad. Y el primer valor que tiene que marcar la política es la verdad. Si nosotros queremos cambiar la política, tenemos que dar la cara y denunciar las cosas. Eso es lo que ha hecho este gobierno. 1.500 denuncias, más de 28 funcionarios de alto nivel de ese gobierno o en la cárcel o fugados. Pero por supuesto que hay que decirlo porque no solamente porque corresponde subsanar lo sucedido, sino que si un gobierno no es capaz de poner las cartas sobre la mesa y decir la verdad, corremos el riesgo de que se repita. Si es que los ecuatorianos deciden en su momento volver a elegir a las personas que llevaron al desastre este país, pues será cuestión de los ecuatorianos. Nosotros, quienes somos parte del gobierno y hemos denunciado esto, nos vamos con la conciencia tranquila de que hemos puesto las cartas sobre la mesa. Doctor, gracias por ver. Muy amable, secretario. Valoramos la presencia de Juan Sebastián Roldán en nuestros micrófonos, secretario particular de la Presidencia. 8 de la mañana con 2 minutos.